Oja, ya no vas a perdonar a ti En cambio yo me pierdo como cualquiera Además de mí, de nada te condeno Continuo tu ilusión y es todo lo que tengo Y viene el amor, lo traigo y a molesto Rompiendo el corazón y me entretengo Yo todo lo que tengo y no doy por la luz Y nunca me entretengo A ver si me hagas Le doy mi corazón tan solo una semana Y luego si reconozco lo que ya veo en mi vida Le quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana mendigo Y dice mi dolor, a nadie será el miedo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido No hay gente No hay gente No hay gente Si hay piros, si hay mujeres, si hay vidas Yo todo lo que tengo lo doy por la verdad Y nunca me entretengo, a ver si me amo Que hoy mi corazón, tan solo una semana Y de un sitio en coro, de un que se le dice Si no en la cara, me quito la cabeza Por un buen amigo, hoy vivo millonario Mañana me envío, mi licenciador A nadie será el vivo, por eso nadie sabe Cuando estoy gozando, cuando estoy herido Por eso nadie sabe, cuando estoy gozando Cuando estoy herido